El tuerto es el rey Y piensa el señor que cuando te mira te hace un favor Va a cuatro manos si de esa manera alcanza el poder Mas no pide manos porque a él no le atrapa ninguna mujer Jura que está a punto de caramelo Jura que es la última gota de agua en el desierto Que estar con él es la sucursal del cielo Y ni siquiera es un infeliz pobre Es solo un pobre infeliz Cambia de piel según la persona que esté frente a él A ver rapaz destroza su presa y da marcha atrás Pero conmigo se descompone si me vuelve a ver Soy el cristal que quiso y no pudo llegar a romper Jura que está a punto de caramelo Jura que es la última gota de agua en el desierto Que estar con él es la sucursal del cielo Y ni siquiera es un infeliz pobre Es solo un pobre infeliz Jura que es la sucursal del cielo Estar a punto de caramelo Jura que es la última gota de agua en el desierto Estar con él es la sucursal del cielo Y ni siquiera es un infeliz pobre Es solo un pobre infeliz A punto de caramelo La última gota de agua en el desierto Estar con él es la sucursal del cielo Y ni siquiera es un infeliz pobre Es solo un pobre infeliz Estar con él es la sucursal del cielo